Hacemos el amor a la misma vez, tú te tocas Bebé, no te pasa nada, vuelves de loca Y tu novio te trata mal, él no te controla Y sé Y ya grita Ella se pone pornográfica en la intimidad Y su marido no la valora y la deja sola Y yo siempre lo estoy esperando con mi pistola Y conmigo ella siempre se moja Bebecita Tu nombre te ama pero tú le eres infiel Porque tú eres una diabla dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol tú quieres beber Y es Lucifer Bebecita Baby, tu nombre te ama pero tú le eres infiel ¿Por qué? Porque tú eres una diabla dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol tú quieres beber Y es Lucifer Baby, corra, ta, 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 baby yo soy tu criminal Baby, corra, ta, 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 baby tu novio lo va a olvidar Baby, corra, ta, 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 baby conmigo te va a mudar Baby, corra, ta, 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 Como Tecachi, eh, y yo te rompo todo en secreto Illuminati, ella se baja conmigo en la disco En el Ferrari, fumando Mari Y tú te hiciste tu cuerpo, bebé, en RD Y chingamos y siempre nos venimos a la vez Y te hice la molla en tu piel, me enredé Y mi bicho en tu totito te tatué Oh, bebé, tú eres mía, ese hombre, olvídalo Y rebote esa nalga bailándome reggaetón Bebecita, tu hombre te ama, pero tú le eres infiel Porque tú eres una diablo dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol, tú quieres beber Y eres Lucifer Bebecita, baby Tu hombre te ama, pero tú le eres infiel Porque tú eres un diablo dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol, tú quieres beber Mi diablita Ella pone pornográfica, no es tímida Y su nombre no la valora, la deja sola Y siempre lo estuve esperando con mi pistola Siempre se enamora Mi diablita ¡Gracias!